Es un tema que yo creo que va a dar mucho para opinar, porque es el tema de los corridos tumbados, este género musical que está creciendo, y también el reggaetón, donde hay algunos políticos que creen que prohibiéndolos ya se van a arreglar todos los problemas. Habrá quien crea que ese es el origen de la violencia, de la misoginia, pero pues no sé. Yo sí creo que en gusto se rompen géneros y tener a todos limitados, pues tampoco sería tan buena opción. A mi humilde punto de vista, pues la música la puedes escuchar, puede ser que no te guste o puede ser que sí y que decías hasta comprar el disco. Son áreas de oportunidad. Son áreas de oportunidad. Yo creo que también la música se hace de los temas que vives. Por ejemplo, si se hicieran los corridos tumbados en Suiza, pues tal vez hablarían de cosas diferentes, de otros temas. O en Canadá. O en Canadá o en Dinamarca. Bueno, ellos están como nosotros, creo. Nosotros como ellos. Nosotros estamos como ellos. Pero a final de cuentas yo creo que la música es una expresión de lo que hay abajo, de lo que hay en la sociedad. En fin, vamos a dejarlo a su punto de vista porque cada quien va a tener su opinión. Pero desde el Congreso del Estado, pues hay una diputada que dice que se deberían restringir al menos los eventos de reggaetón y de los corridos tumbados. Vamos a ver esta propuesta. Géneros musicales como el reggaetón y los corridos tumbados promueven la violencia y la misoginia, por lo que debe reforzarse su control en eventos públicos a fin de que no lleguen a los oídos de menores de edad, asegura la diputada Nancy Macías Pacheco, presidenta de la Comisión de la Familia y Derechos de la Niñez en el Congreso del Estado, quien se manifiesta a favor de replicar en la entidad medidas de control de estos géneros, como ya ha ocurrido en otros puntos del país. Van normalizando ciertos patrones de conducta, desde la misoginia, desde la violencia, desde el lenguaje. Entonces, por supuesto que nos preocupa. Sin duda, pues estaremos atentos a lo que la autoridad municipal, como ustedes saben, para que se lleven a cabo estos eventos. Ante ello, la legisladora destaca que se pretende que desde los gobiernos municipales, particularmente el de la capital, se refuerzan los filtros en ese sentido para la entrega de licencias para eventos con tales contenidos, además de evitar el ingreso a menores de edad. Estaremos muy atentos y trabajando de cerca con el ayuntamiento, que como ustedes saben, bueno, pues también ha mostrado mucha sensibilidad en el tema de proteger a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestros jóvenes para pues hacerlo consecuente. Muchísima disposición, nosotros hemos estado trabajando de cerca y en mesas de trabajo con ellos para blindar a nuestras niñas y nuestros niños. Este dato que ustedes nos dan es muy importante y sin duda estaremos actuando y teniendo este acercamiento con ellos para poder hacerlo pronto. Juan Sergio Alba Carrillo, va más noticias. Pues ahí está. Pues yo tengo mis dudas, claro que se respeta lo que se opine por parte de las diputadas, aunque pues antes, no sé, escuchaban a José José, las abuelas, y pues también que digas qué ejemplo de abuelos a veces tenían, pues tampoco. Sí, pues todo lo que veíamos de violencia en las familias y demás, pues no sé, es que no creo que sea la música lo que lo cause. Yo creo que es la educación. Sí, también. Tienes toda la razón. No podemos dejar a Natanael Cano que eduque a nuestros hijos. No, 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 de ninguna manera, pero de todas maneras, aunque lo prohíbas, no se van a resolver los problemas. Más bien, si se resolvían los problemas, pues tal vez estas canciones serían de otro tema, te digo. Claro, pero bueno, pues habrá gente que le guste o que no le gusten los corridos tumbados y el reggaetón, incluso, bueno, pues la polémica ahorita está sobre unos chiquillos estadounidenses de Washington donde solamente le gusta el chicken porque estuvieron hablando mal de México. Sí, sí, sí. Y que preguntan cómo les fue. Sí, hombre. Así les fue. Y dicen que ellos nada más quieren que les hablan en inglés, pero bueno.